...pueden encontrar más información. Ahí tenemos al presidente. Adelante, Elsa. Bien. Hoy... Se inicia entonces la conferencia de prensa. He tenido una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, en la cual me ha hecho entrega de un documento en donde se plasman los términos de la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo. Debo de anunciarles que estoy convocando a la sesión del Pleno del Congreso para el día martes 4 de junio a las 9 de la mañana para dar trámite a esta cuestión de confianza. Comparto la indignación de muchos peruanos por los hechos ocurridos esta semana en la Comisión Permanente. Hechos que han contribuido a profundizar la grave crisis política que atraviesa nuestro país. Es por eso que se hace indispensable la recomposición de todas las comisiones del Congreso. Basta ya que la cúpula de una bancada afecten la lucha contra la corrupción, bloqueen las reformas y contribuyan al desprestigio de este poder del Estado. Hago un llamado a todos los congresistas que se sientan presionados o intimidados por esta cúpula a que actúen de acuerdo a lo que le dictamine su conciencia por el bien del país. Muchas gracias. Bien, hemos tenido entonces esta breve conferencia del presidente del Congreso, Daniel Salaberry, quien ha propuesto la recomposición de todas las comisiones del Congreso de la República. Así como también ha expresado su lamento por lo que se ha tratado en la Comisión Permanente sobre diversos temas. Ha sido bastante breve el presidente del Congreso, Daniel Salaberry, en estas declaraciones, en esta conferencia de prensa. Son dos de la tarde con 57 minutos a esta hora en agenda parlamentaria. Vamos a hacer una pausa y vamos a retornar con mucha más información.